Nubes, también producida por Locustrosus, Vortices Records, Santander. Yo te invito a ver ballenas, mientras mueves la melena, Super Mario Clothes, subes, subes, subes. Vamos ya por las nubes, vamos ya por las nubes, Comiéndote las nubes, Miedra abre los cubes, No me trabo lo que escubes, Oh sí, oh no. No me trabo de ballenas, mientras mueves la melena, Ven, 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 ven. Vamos ya, por las nubes, Nubes, vamos ya por las 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 nubes, comiéndote las nubes, niebla, abre los clubes, no me trajo los escubes. Oh, sí, oh, no, 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 no. es como un sampler de de patria smith